Hola amigos, ahora vamos a abrir, a hacer un pequeño review de esta cascada Aquí tenemos esta, dice Hang-On Filter Es mi... ok, en español Es un filtro de mochila o una cascada o filtro que se pueda colgar No sé cómo lo conozcan en su país Pero aquí le decimos filtro de mochila o filtro de cascada Es la SH-F1000 de la marca SUNY SUNY o como la conozcan Y pues bueno, aquí tenemos que este modelito es el de 950 litros hora Yo tengo en la pecera de ciclos pequeños de 40 litros Tengo la SH-F300 De 300 litros hora, la verdad una chulada Trabaja muy bien, ya tiene igual poco más de dos años No tengo ninguna queja con ese filtro Entonces sí les puedo decir que por eso me animé Aparte que también es una buena recomendación de nuestro amigo Lalo Del canal de Unacuarista como tú Porque él las usa y él asegura que esto es mejor que un canister Pero pues bueno, yo lo voy a usar como un soporte para mi acuario de Ciclidos si, es acuario pero pues yo quiero un filtro de soporte para que tenga mejor filtración quiero usar ambos, la verdad la caja es bastante grande, y porque la estoy comprando, porque desgraciadamente mi filtro PEMPLAX pasó a mejor vida entonces lo estoy cambiando por este filtro y pues bueno, la verdad vamos a verlo yo no lo conozco, nunca he tenido uno y no conozco a alguien cercano que tenga uno de estos filtros, como para decir que ya lo había tocado, lo había palpado entonces pues vamos a abrirlo vamos a abrir a ver que trae hasta acá me llega el olor a la pobreza la caja ya no trae nada más aquí viene todo el borlote aquí el armado todo está, aquí está es bastante grande la verdad si el filtro PEMPLAX es grande este es enorme miren mis manos de orangután y la verdad el filtro se ve bastante grande es un se ve muy bien me gusta el acabado transparente la pecera la perdón la cascada SHF 300 que tengo también es transparente y eso es lo que me gusta bastante nos trae un desnatador yo nunca he tenido una cascada con desnatador recordarán que yo hice un desnatador casero y era el que usaba pero aquí ya al fin tengo un desnatador que bueno actualmente mis acuarios no tienen biofilm no tienen esta pequeña capa aceitosa en la superficie pero pues tenerlo de más nunca está de más ok entonces vamos a dejarlo a un lado para después checarlo y pues bueno aquí tenemos la verdad es bastante grande espero no esté roto no traiga nada porque lo voy a tener que devolver yo lo compré en Mercado Libre me costó 760 pesos aproximadamente o lo que son unos unos 37 dólares aproximadamente digo si no me fallan los cálculos al día de hoy al día que se sube este video aproximadamente unos 37 dólares americanos o unos 760 750 pesos mexicanos la tapa es transparente vamos a revisar parte por parte la tapa es transparente está bastante grande no se le quedan pegadas las huellas está muy bien solamente espero que aguante las caídas porque si se te cae no se vaya a astillar o se vaya a romper pero se siente muy bien no creo que sea ese tipo de plásticos vamos a dejarlo a un lado que tenemos aquí tenemos su sistema de filtración aquí tenemos el típico carbón activado con una capa de perlón la verdad pinta bien pero ya saben que después de un mes estos hay que cambiarlos pero pues está bien que los traiga aquí tenemos otro tenemos dos yo los voy a usar pero después voy a tener que modificar esta cascada porque yo quiero reatacar la de canotillos y pues también ponerle filtración mecánica aunque quizás este apartado me sirva para poner esponjas y se convierte en mecánico aquí tenemos las otras rejillas que son la filtración mecánica y biológica yo no sé que tanto se le pueda pegar la bacteria a esta rejilla este plástica algunos dicen que si funciona otros dicen que no por ahí hay una una guerra de nunca acabar yo la verdad no tengo idea yo sé que la bacteria se pega en las partes porosas a mi me gustan mucho los canotillos me gusta mucho el matrix quizás hasta hasta el tesón te podría decir pero no sé estas partes plásticas que tan buenas salgan para tener quizás o retener material biológico pero pues pues bueno vamos a probarlo vamos a dejarlo en vez funcionando y vamos a ver que tal aquí tenemos la otra parte y pues aquí tenemos la parte del sifón igual plástico transparente se siente bien se siente fuerte aquí tenemos aquí tenemos la parte donde regulamos la entrada y salida se siente bien la verdad se ve muy buena calidad este recuerden que pues hay gente que tiene filtros mucho más caros pero este para hacer hasta cierto punto barato se siente muy bien se ve muy bien aquí se ve de una sola pieza no está pegado esta parte yo si está pegada pero esta parte es una sola pieza yo pensé que serían dos pero no es una sola pieza vean no tiene unión y pues se ve muy bien y pues aquí tenemos el depósito entra un puño mío entra el otro puño es simétrico o sea lo que tenemos aquí lo tenemos acá ahí tenemos el motor de casi mil litros hora 950 litros hora eso es lógicamente sin este más carga filtrante si lo modificamos ese litraje tiende a bajar pero pues la verdad se ve y se siente muy bien es transparente ahumado se ve muy bonito la verdad si tienes un acuario de 300 litros 200 250 yo te recomendaría una de estas yo creo que no tendrías ningún problema este aquí tenemos las patitas de silicón esas tú las puedes ir moviendo para regular que tanto quieres que salga la cascada me gusta mucho esta parte que sea amplio porque los acuarios grandes normalmente el marco es grueso entonces a veces quedan un poco paradas y eso no me gusta se ve se ve bien y esta parte es donde está el rebosadero queda más alto que esto porque hay cascadas que están casi en el mismo nivel entonces llega o si no los pones bien los llegas a tapar tiende a rebosarse pero se ve muy bien ahora vamos a compararla con la Pexplant Penplax que ya pasó a mejor vida aquí está la Penplax el motor se quemó ya pasó a mejor vida el plástico pues ya tiene sus años esta me costó en ese entonces me costó casi 500 pesos en Amazon te puedo decir que si es muy bonita trabajaba muy bien tenía 700 litros hora pero yo siento que el motor era más potente porque la verdad tiraba un trancaso híjole no parecía 700 litros hora lástima que no tenía como probarlo pero lo que sí te puedo decir mal de esta Penplax que el plástico si no aguantaba se me cayó una vez se despostilló aquí se me volvió a caer se tronó de acá entonces estoy hablando claro en casi 3 años que la tengo este caray pero bueno lástima que no puedo conseguir el repuesto es lo malo de estos filtros de cascada se muere el motor y es muy complicado lo que estoy viendo que a esta le entraban por ejemplo en canutillos en piezas unas 80 piezas aproximadamente 70 piezas y esta parte es un poco más grande que esta o sea si es más grande no tanto pero este si ahí se va andando entonces pues voy a tenerlo doble vean aquí se ve la diferencia es un dedo si es más grande pero pues bueno esta vale supongamos 500 pesos y esta vale 700 la verdad quizás esa es mejor marca reconocida en Estados Unidos pero Sony no le pide nada a Felflax y a muchas otras marcas esta cascada está enorme me encantó la vamos a probar después de uno o dos meses de uso yo les podré decir porque no me gusta hablar de las cosas si no las tengo les podré decir que tan buena sale comparada también con el canister este el canister es más caro pero no creo que esto tenga la misma capacidad filtrante que el canister el canister recuerden que le entraron 3 kilos de canutillo más 2 esponjas y todavía perlón entonces digo no creo que una sea lo mismo que un canister pero quizás dos se podrían ir dando muy bien con un canister pues bueno antes de irnos vamos a verla funcionando bueno a simple vista si podemos ver que el lado donde primero están los canutillos y después el filtro químico que es este el carbón activo y después el perlón entra con más turbulencia bueno entra con menos turbulencia que el otro donde primero va el perlón después lo que es el carbón activo y después los canutillos vean podemos ver ahí como golpea mucho mejor la superficie que este y ahora vamos a ver los de lado aquí podemos ver que aquí se ve como está todo todo el movimiento atrás y aquí se rompe podemos ver bastante tranquilo y menos incidencia que es lo que tenemos de aquel lado ok entonces pues vamos a probar cual filtra mejor vamos a darle una semana o dos para ver que lado filtra mejor y así arreglar los dos lados de esta cascada como sería lo más eficiente aquí podemos ver espero les haya gustado el video si les gusta el canal regalenme una suscripción si les gustó el video un like y yo me despido soy su amigo Joan y nos vemos en la que sigue chao chau